CQNG de Las Rosas se refirió de esta manera, luego que la Junta Central Electoral informara el pasado miércoles que no utilizará para las elecciones del 20 los equipos para la automatización de registro de concurrentes y escrutinios de los votos de los comicios del 2016 y adquiridos por 39.7 millones de dólares a la empresa Indra. Pero yo entiendo que ni para uno ni para otro, porque esos fueron unos equipos subvaluados económicamente, comprados no con las normas de compra que se deben de utilizar para unos aparatos tan delicados que deciden una elección y que todo el mundo y se demostró que daban resultados falsos, que eran manipulados. Entonces eso, solamente en un país donde hay un desorden administrativo como hay aquí, eso está tranquilo y que son tantos los escándalos que hay otros que han arropado ese gran escándalo que fue algo comprado, subvaluado y para engañar al pueblo. NG de la Rosa sostuvo que el fracaso con la utilización de estos equipos en el pasado proceso electivo provocaron serias irregularidades que tuvieron como desenlace un matadero electoral, propiciado por la gestión de Roberto Rosario y demás autoridades del organismo. Y en Nintendo Robinson Polanco